La perra estaba dando a luz y se encontraron con una gran sorpresa. Si quieres ver de qué se trata, quédate hasta el final del video. Hace algunos meses en Rusia, una perra llamada Kira dio a luz a sus hijos, pero una vez que empezó la tarea del parto, no paraban de salir. Comenzó como cualquier otro nacimiento, un cachorro salió, pero luego siguieron viniendo, y cada vez eran más, y resulta que la perra había dado a luz a 18 cachorritos. ¡Gracias! Las imágenes que vemos en pantalla, podemos ver el día a día de estos traviesos. Desde el momento que empezó a dar a luz, comenzamos a ayudarla a tener sus cachorros. Fue una noche loca, ella comenzó a dar a luz alrededor de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Un total de 12 horas, fue lo que dijo Albert, el dueño de Kira. Sin embargo, esta no fue la parte más difícil, sino que mantener 18 bocas hambrientas alimentadas fue otro desafío. Cada dos horas nos levantábamos, nos preparábamos, hacíamos comida, pasábamos alrededor de dos horas alimentando a los cachorros, y si lo hacíamos una vez, era porque alguien estaba ocupado con otras cosas. Entonces, para cuando termines de alimentar al último, el primero ya comenzó a tener hambre otra vez. Fue lo que dijeron sus dueños. De acuerdo con el libro Guinness de los Registros, la camada de perros más grande es C24, nacida en un Masting Neopolitano en 2004. Más recientemente, una gran danés llamada Snowy, dio a luz 19 cachorritos en 2014 en Estados Unidos. En las imágenes que vemos en pantalla, podemos ver ya a los cachorritos alimentándose, e incluso también tienen un gato que los acompaña en su día a día. ¿Y tú, tienes una mascota? ¿Cómo es su nombre? Dejanos tu respuesta aquí debajo, en la barra de los comentarios. Adiós.